Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos sintoniza como cada jueves aquí por medio de Adelante Community Development en Facebook. Le damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Pues esta es una serie de charlas educativas que hemos estado teniendo desde el mes de febrero para toda la comunidad latina aquí en Colorado. Y los temas por lo regular son sobre las vacunas contra el COVID-19 y también contestándole a todo tipo de pregunta, duda que usted tenga, ya sea sobre qué está actualmente sucediendo, si ya obtuvo la vacuna o si no la ha tenido, los efectos secundarios, todo ese tipo de información que le otorgamos cada semana, cada jueves con diferentes invitados y pues con la colaboración que tenemos aquí de Latino Research and Policy Center, la Escuela de Salud Pública. El día de hoy pues me acompaña como siempre mi compañera Patricia Galeto. Patricia, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias María. Claro que sí. Gracias por la invitación. Igualmente hoy día tenemos una invitada también y es un honor presentar a una de las champions de aquí del equipo de Colorado que está haciendo tanto esfuerzo y el trabajo junto con varias organizaciones y el equipo para llegar con la equidad de las vacunas a toda la población latina. Muchísimas gracias a la doctora María Milagros Neusel. Si quiere vamos a poner también su información y comentarles que esta charla es informativa, es una iniciativa como decimos todos los jueves, es una iniciativa que nace del centro de Latino Research and Policy Center donde trabajo junto con varias organizaciones comunitarias de Colorado como el de ustedes, Adelante, Community Development, unidas con el objetivo de ofrecer información confiable por médicos y especialistas hispanos en temas referentes a las vacunas y al COVID-19. Este esfuerzo nos permite llegar con esta información todos los jueves, ¿verdad? A la misma hora, 5 y 30, con expertos y especialistas en la materia. Hoy día tenemos, como les decía, a la enfermera, la doctora María Milagros Neusel Rivela, que es enfermera, educadora y coordinadora clínica. María Milagros Neusel es enfermera de Centura Health, donde es coordinadora también de enfermeras de atención primaria en la región central de Denver. María es una de las campeonas, como bien decíamos, del grupo de trabajo de campeones de la equidad de las vacunas del estado de Colorado. Además, María es profesora de enfermería en Regis University, donde enseña enfermería de salud pública y políticas de salud. María es una reconocida voluntaria activa con varias organizaciones de la comunidad de Colorado, por lo cual estamos sumamente agradecidas. Muchas gracias, María, nuevamente. Gracias, gracias. Es un placer, honestamente, estar aquí. Claro que sí, María. Habíamos hablado de tantos temas que son tan importantes, ¿verdad, María? Y sí me gustaría que nos comentaras, bueno, cómo está la situación de lo que estamos viendo y de la importancia de seguir reforzando y tomar conciencia los beneficios de la vacuna, especialmente que se sigan colocando la segunda dosis, que la inmunización pueda estar completa de esa forma, ¿verdad? Entonces, y también darles este mismo mensaje a los niños y a los adolescentes, especialmente si se abren la próxima semana las vacunas. Cuéntanos más sobre eso, María. Sí, bueno, un placer estar aquí otra vez con ustedes. Entonces, pues, sí, creo que es bien importante que sigamos teniendo estas oportunidades de educar a la comunidad, porque especialmente a nuestra comunidad latina, porque ya sabemos que aquí en el estado de Colorado, solamente el 8, del 8 al 9 por ciento de las vacunas que se han dado, se le han dado a personas latinas y la gran mayoría se le ha dado a otros grupos étnicos, ¿no? Entonces nosotros estamos, todavía tenemos mucha necesidad de vacunarnos y que nuestra comunidad, pues, siga protegiéndose a través de la vacuna. Encuentro que en realidad parte de la razón por la que personas en nuestra comunidad a veces no se están vacunando es que no tienen suficiente información. Entonces, o no tienen la información necesaria para tomar una decisión con la que se sientan cómodos. Y entonces, parte de la razón por qué es tan importante tener estas presentaciones es para seguir, para continuar educando a la comunidad. Porque ya saben que todo esto ha sido, o sea, todavía estamos aprendiendo mucho acerca del COVID, acerca de las vacunas. Entonces, es bien importante seguir educándonos, que sigamos educándonos acerca de las vacunas del COVID y, pues, que nos estemos al tanto, ¿no? De la información que ya estamos aprendiendo. Entonces, sí, me parece magnífico que comencemos y que sigamos, ¿no? Esta educación que estamos haciendo. Y sé que hay muchas preguntas todavía que tienen las personas, ¿no? Entonces, quiero, pues, que tengamos una conversación, no tanto una presentación. Porque sí les pido a todos los que estén escuchando que se sientan cómodos de hacer preguntas. Y más o menos así, pues, lo mantenemos, ¿no? Bien, como un poco informal. Pero quiero darles a ustedes la información que deseen, ¿no? Entonces, a través de sus preguntas, pues, ya podemos llegar a eso. Claro que sí, María. Nos habían preguntado como, no sé si María puedes pasar la presentación, pero una de las cosas que nos estaban preguntando, por ejemplo, esto de la segunda dosis, ¿verdad? Estamos viendo que en muchos lugares no están yendo, especialmente personas que se han registrado, no están yendo por la segunda dosis. ¿Qué significaría esto, doctora? Sí, bueno, es muy buena pregunta. Y primero que nada, quiero aclarar que en realidad, cuando aquí en el estado de Colorado, cuando estamos, cuando miramos los números y los datos acerca de la vacunación, al menos los que tiene el Departamento de Salud Pública del estado, lo que estamos viendo es que las personas sí se están dando la segunda dosis la mayoría del tiempo. Entonces, vemos que ya estamos como al 45% de personas en el estado que se han dado las dos dosis y vamos como un 35% que ya se han dado, que se han dado solamente la primera, pero esperamos que se den la segunda. Entonces, es importante saber que sí, sé que hay algunas preguntas acerca de si la segunda dosis es necesaria o no, porque personas dicen, no, que mi doctor me dijo que no me la tengo que poner o algo así, pero sí es importante saber que hasta ahora lo que estamos viendo es que las personas sí se han estado dando la segunda dosis, lo que nos contenta mucho, porque sabemos que los estudios que tenemos, lo que nos dice la ciencia es que lo ideal para estar lo más protegidos posible es que nos demos las dos dosis, ¿no? Claro, entendemos que con la primera dosis recibimos cierto nivel de protección, pero la idea aquí es protegernos lo más posible para reducir el riesgo de enfermarnos lo más posible, porque mientras continuemos con riesgo de enfermarnos, pues el virus puede seguir propagándose por la comunidad. Entonces, es importante seguir la ciencia, ¿no? Y sabemos que hasta ahora todos los estudios que se han hecho con las vacunas que están disponibles, Pfizer, Moderna, que son vacunas de dos dosis, todos los estudios han sido basados en personas recibiendo las dos dosis. Entonces, claro, no vamos a hacer una recomendación de que se den una sola dosis cuando todos los estudios y la ciencia que tenemos está basada en las dos, en darse la segunda dosis. Entonces, es bien importante no entender eso, que a veces un médico particular en cierta clínica a lo mejor hace una recomendación basada en su opinión, pero los doctores que están a cargo de la salud nacional, de la nación completa, van a seguir la ciencia. Ellos van a seguir los estudios. Las recomendaciones de ellos van a estar basadas en lo que digan los estudios científicos porque la idea es, como les digo, proteger a la nación completa y a las personas lo más posible para frenar esa pandemia que nos ha afectado tanto y continúa afectándonos. Y de hecho, está afectando a nuestra comunidad latina más duro que a otras porque sabemos que la mayoría de las hospitalizaciones y las muertes por COVID han sido en nuestra comunidad latina. Entonces, es bien, bien importante que sigamos aprendiendo y que nos protejamos lo más posible con las dos dosis. Doctora, una pregunta que me gustaría darle seguimiento en cuestión de la segunda dosis. Sabemos la importancia de ponerla. Sin embargo, hay algunas personas que han experimentado algunos efectos secundarios o a lo mejor que es posible que tengan COVID después de haber agarrado la primer vacuna. ¿Cuál sería la recomendación si la persona agarró la primer vacuna, ya sea de Pfizer o de Moderna, que son de dos dosis? Y cuando justo que le vaya a tocar la segunda, ya sea dio positivo a COVID o, número dos, tiene síntomas de COVID o tiene síntomas tal vez hasta de un resfrío que mucha gente lamentablemente puede tener y se pueden confundir. ¿La persona aún debe de ir a ponerse la segunda dosis o cuál sería la recomendación? Sí, no, muy buena pregunta. Bueno, primero quiero mencionar el hecho de que es importante recordar que la protección de la vacuna no pasa inmediatamente, ¿no? Que después que nos damos la primera dosis, toma un par de semanas, unos 15 días, ¿no? Llegar a la inmunidad que nos provee la primera dosis. Entonces, nos damos la segunda dosis en los 28 días o 21 días, dependiendo de qué vacuna nos pongamos. Y entonces, dos semanas después de la segunda dosis es cuando llegamos a tener la protección completa. A veces las personas no realizan eso y no se dan cuenta de que se pueden infectar con COVID, ¿no? Entre vacuna y vacuna. Entonces, es bien importante recordar, ¿no? Que aún hasta después de la segunda dosis, antes, si no han pasado esos 14 días, todavía estamos a riesgo de infectarnos. Entonces, primero que nada, recordar que la protección, la inmunidad que recibimos a través de la vacuna no es inmediata, sino que toma tiempo. Entonces, sí, bien importante saber que hasta que completen la serie de dos vacunas y dos semanas más allá de la segunda dosis, todavía la persona sigue a riesgo de infectarse. Ahora, sí, claro, han habido casos de personas, como la primera dosis no ofrece la protección completa, que se han infectado con COVID entre la primera y la segunda dosis. Entonces, la recomendación actual es que, si se ha infectado con COVID entre vacuna 1 y vacuna 2, se debe dar la segunda dosis de la vacuna, siempre y cuando le hayan pasado los síntomas agudos. Ahora, si está enfermo, con síntomas agudos, no le vamos a poner la vacuna. Vamos a esperar a que se mejore, que su sistema inmunológico esté un poquito más fuerte, más listo para recibir la vacuna. Y entonces, sí, la recomendación es que complete la vacunación con esa segunda dosis una vez ya no esté enfermo con síntomas agudos de COVID. Las únicas personas que actualmente tienen que esperar unos tres meses antes de darse la vacuna son personas que debido al COVID han estado en el hospital y han recibido unos tratamientos bien intensivos donde se les dan ciertas transfusiones de plasma convalesciente, que es plasma que viene de personas que ya han tenido COVID y tienen anticuerpos. Entonces, si la persona ha estado en el hospital y le han dado esa transfusión, la recomendación es que espere tres meses después de que salga del hospital antes de ponerse la vacuna. Pero si la persona simplemente ha tenido COVID, o sea, se hizo el examen, salió positivo, y una vez le pasen los síntomas agudos, se puede poner la segunda dosis. O si quiere, puede esperar los 10 días, ¿no? Que de todas maneras le vamos a decir que se quede en su casa por 10 días después de que salga positiva con un examen. Después de esos 10 días, si ya le han pasado los síntomas, puede ir a vacunarse. Y la recomendación es que sí reciba la vacuna por el hecho de que actualmente lo que estamos viendo es que los anticuerpos que la persona desarrolla por tener la enfermedad en sí no duran tanto como los anticuerpos que la persona desarrolla por haber tenido la vacuna. Entonces, acuérdense cuál es la meta. La meta es lo más protegidos posible, ¿no? Entonces, segunda dosis y definitivamente, pues, vacunarse aunque haya tenido COVID, porque sabemos que esa es la mejor protección, ¿no? La protección que dura más tiempo. Excelente, doctora. Me parece muy bien y es algo que nos han preguntado porque mucha de la gente que se ha puesto la segunda vacuna sí tuvo COVID el año pasado una o dos veces. Entonces, los efectos secundarios han estado bastante fuertes, agresivos para su cuerpo. Y sí nos han hecho esa pregunta, ¿me debí de haber puesto o no me debí de haber puesto? Pero me da mucho gusto que la gente, pues, ya tenga una mejor dirección y las opciones que tienen, ¿verdad? Patricia, tenemos más preguntas. Y, María, rapidito, quería solamente mencionar eso de los efectos secundarios. ¿Me permites? Por el hecho de que sabemos que se esperan, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente siempre recuerde que todas las vacunas, no importa cuál sea, tienen efectos secundarios. Entonces, sí la persona puede experimentar fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas. O sea, esos son síntomas de que el cuerpo está haciendo lo que se supone que haga cuando la persona se vacune, ¿no? Creando esa inmunidad, pasando por ese proceso de desarrollar anticuerpos al virus. Entonces, sabemos ya que con la segunda dosis, a veces, en algunas personas, esos síntomas pueden ser un poquito más fuertes. Pero no quiere decir que la persona se esté enfermando, ¿no? Lo que quiere decir es que el cuerpo está haciendo lo que debe hacer y montándonos, creando esas defensas. Muy bien, totalmente. Y casualmente, por eso en la diapositiva anterior que mostraba María, hay algunos recursos muy importantes, esa casualmente, que ahí dice, luego de recibir la vacuna completa, ¿cómo protegerse y proteger a los demás? Y hay muy buenas indicaciones que los CDC ya han largado en las semanas pasadas y en estas también han actualizado con más información sobre qué actividades también se pueden hacer y cómo es el tema del uso de la mascarilla. Que es una de las otras preguntas que teníamos, María, también. ¿Cómo son las nuevas indicaciones que hay en el Estado? Si nos podrías comentar, porque también hay confusión, especialmente cuando se quiere abrir, ¿no? Con esta reapertura, no solamente en economía, sino en todo el país, ¿verdad? Las indicaciones de Estado a Estado están cambiando. Entonces, por ahí crea esa confusión. Cuéntanos un poquito mejor, ¿cuáles son las indicaciones que hay pero también lo que la ciencia nos está diciendo? Porque ese es otro también. Claro, claro. No, absolutamente. Bueno, saben que apenas como estamos empezando a ver que ya se están vacunando bastantes personas, como le digo, ya estamos como al 45% de las personas en el Estado que se están vacunando. Pues ya saben que están empezando a cambiar algunas de esas directivas, ¿no? Acerca de cuándo ponerse máscara y cuándo no. Creo que es importante que las personas, que todos entendamos que esto es un proceso que todos estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, a veces los mensajes que nos dan, todavía todo el mundo está aprendiendo. A veces sí van a cambiar, ¿no? Entonces, se entiende que hay un poco de confusión. Actualmente, en el Estado de Colorado, aunque sí hay directivas que vienen que están al nivel estatal, lo que está pasando actualmente es que el gobernador le ha pasado ese deber de desarrollar directivas a los condados. Entonces, lo que vamos a ver en el futuro, en los próximos meses, es que cada condado va a tener directivas un poco diferentes por el hecho de que cada condado entiende más o menos lo que está pasando, los niveles de enfermedad y los niveles de infección y de vacunación en su propia área. Entonces, claro, se entiende que eso puede ser un poco confuso. Entonces, por eso es que es bien importante más o menos usarle el sentido común, ¿no? Cuando viene a la cuestión de ponernos máscaras. Entendemos cómo se propaga este virus, ¿no? Sabemos que se propaga a través de estas gotitas respiratorias que las personas echan cuando se ríen, cuando hablan, cuando estornudan, tosen, todo esto, ¿no? Y por eso es que comenzamos, ¿no?, con esto de ponernos una máscara y de mantenernos a la distancia para que esas gotitas no llegaran a nuestro sistema. Entonces, es importante saber, ¿no?, que vamos a decir que yo estoy vacunada, ¿no? Y yo estoy en mi casa con las personas que conozco y también ellos están vacunados. Pues, ¿saben que cuando nos vacunamos el virus, si de casualidad entra a nuestro cuerpo, ya no se puede replicar porque nuestro sistema inmunológico lo destruye? Entonces, por eso no le podemos pasar el virus a otra persona. Y es por eso que entre personas que están vacunadas, no se tienen que poner máscaras por el hecho de que los dos están protegidos, los dos cuerpos destruyen el virus, o sea, que no se lo pueden pasar al otro, ¿no? Pero si vamos a Walmart, ¿no?, a la tienda, nosotros no sabemos quién está vacunado y quién no. Entonces, aunque nosotros tenemos la vacuna y estamos protegidos, sabemos que, y no hemos tocado en este tema todavía, pero sabemos que hay ciertas variantes que existen en la comunidad. Entonces, acuérdense otra vez de la meta, lo más protegidos posibles, ¿no? Entonces, si estoy en Walmart y yo no sé si las personas alrededor mí están vacunados o no, o si a lo mejor están enfermos con COVID con alguna variante y simplemente no tienen síntomas, quiero protegerme lo más posible. Me voy a poner máscara cuando vaya a la tienda, aunque yo esté vacunado. Entonces, por eso es importante llegar a este nivel de inmunidad de rebaño que hemos hablado y a veces, tal vez ustedes han escuchado, a este nivel de tener la gran mayoría de las personas en la comunidad ya vacunadas. Porque entonces, yo puedo asumir, si voy a Walmart, que la mayoría de las personas están vacunadas, ¿no? Y ya no me tengo que preocupar tanto, preocupar por la máscara. Pero no hemos llegado a ese punto todavía. Entonces, estamos, ¿no?, esperando llegar a que ya del 70 al 80% de la comunidad esté vacunada para entonces nosotros relajar un poco estas directivas de ponernos máscaras cuando estamos en público con otras personas. Porque en ese punto ya, pues, pensamos que la gran mayoría de las personas alrededor nuestro podrían estar vacunadas. Entonces, es importante saber si usted va a estar cerca de una persona que usted no sabe si está vacunado o no, o sabe que no está vacunado, que se pongan máscaras los dos para otra vez tratar de prevenir la continuación de las infecciones. Acuérdense que cada vez, en cada instante que un virus se replica dentro de una persona, siempre hay la posibilidad de que se desarrolle una variante. Entonces, bien, bien importante saber que mientras más personas estén vacunadas, menos es el riesgo de que continuemos desarrollando variantes y de que otras personas en la comunidad se enfermen. Entonces, hay que seguir más o menos el sentido común y pensar qué es lo que me protege más a mí, tanto como a las personas alrededor en la comunidad. En esta diapositiva que está aquí, si ven aquí, ya el CDC nos ha dado ciertas directivas acerca de cómo podemos pasar tiempo con personas de otros hogares, ¿no? Y ya ven que aquí los puntitos verdes son personas que están completamente vacunadas. Entonces, dos hogares, personas de dos hogares, o más, después que todos estén vacunados, ya se pueden juntar. Ahora, el puntito amarillo son personas que no están vacunados, pero tienen muy bajo riesgo de estar infectados. Vamos a decir que son personas que trabajan en su casa, o sea, que no están expuestas a muchas personas en la comunidad. Se pueden juntar y no se necesitan las medidas de prevención de la mascarilla. Sí, se pueden juntar con personas vacunadas. En la tercera línea, aquí vemos personas vacunadas. Sí se van a juntar con personas de otro hogar donde hay personas sin vacunar que están a algo alto riesgo o de complicaciones por el COVID, o alto riesgo de tener COVID por el hecho de que a lo mejor trabajan en, no sé, en un restaurante o algo así. Entonces, sí hay que tomar las medidas de prevención. Y entonces, ya vemos que si es más de un hogar, si son más de dos hogares con un hogar siendo donde las personas están vacunadas y los otros no, aunque sean de bajo riesgo, hay que tomar las medidas de prevención. Entonces, pienso que tenemos que seguir educándonos acerca de esto por el hecho de que a veces parece que es un poco como un problema matemático, que es bien complicado, pero solamente piensen en el sentido común. No, si van a estar con personas de alto riesgo, donde no saben si están vacunados o no, o saben que no están vacunados, pónganse la máscara y mantenga la distancia, porque hasta que la mayoría de las personas se vacunen y tengamos esta inmunidad de rebaño, tenemos que seguir siendo cuidadosos. Totalmente, María. Y qué buenas recomendaciones. Esas indicaciones que acabas de explicar son sumamente importantes, porque de una manera gráfica es mucho más sencillo entender, como tú decías, seguir usando el sentido común, ¿verdad? Especialmente cuando uno no sabe o no puede preguntar que si es de alto o bajo riesgo, ¿verdad? Las personas, así que totalmente de acuerdo. Otra cosa también que creo que es muy importante y por lo cual es también muchas de las personas que están ahora acompañándonos y también nos habían dejado algunas preguntas, era qué tan contagiosos son los niños y los adolescentes con respecto a los jóvenes, qué es lo que se ha visto en los últimos estudios, que sabemos que hay nuevos reportes sobre eso. Si nos puedes comentar algo, María. Sí, claro. Bueno, sabemos primero que, no sé si se acuerdan cuando empezó la pandemia, que decían, ¿no? Que a los niños no les puede dar COVID o no sé qué. Eso realmente era un mito, ¿no? A los niños sí les puede dar COVID, pero como sabemos que la mayoría de los niños no tienen síntomas cuando tienen COVID, eso es en realidad lo que los hace un poquito peligrosos, ¿no? El hecho de que ellos pueden tener COVID y estarlo pasando y no lo sabemos por el hecho de que no tienen síntomas. Entonces, es por eso que actualmente se están haciendo estos esfuerzos por las farmacéuticas que hacen las vacunas para ver cuándo podemos vacunar a los niños, porque queremos también asegurarnos que ellos no estén pasando el virus a través de la comunidad por el hecho de que a lo mejor lo tienen y no tienen síntomas. Entonces, si yo veo a una persona que está tosiendo, yo me voy a quedar, no a la distancia, pero si es un niño que se ve lo más saludable para mí, yo lo miro y digo, está lo más bien, a lo mejor no tomo esas precauciones. Entonces, es bien importante por eso entender que a los niños, primero, sí les puede dar COVID, sí pueden pasar el virus del COVID más fácilmente, no solo por el hecho de que a veces no tienen síntomas y pues pienso que no somos tan precavidos como debíamos con los niños. Pero por el hecho de que dependiendo de la edad del niño, tocan muchas cosas y pues a veces sí pueden regar el virus un poco más en la comunidad. Entonces, es importantísimo que le enseñemos a nuestros niños todas esas precauciones de usar máscaras cuando puedan de lavarse las manos a mantener las superficies limpias en la casa y cuando se puedan vacunar, sí que se vacunen para otra vez tratar de proteger lo más posible a la mayoría de la población. Lo otro que quiero mencionar es que sí hay casos de niños que se enferman mucho por el COVID. Entonces, tampoco quiero dar más o menos la impresión de que los niños nunca se sienten, se enferman graves por el COVID porque sí se pueden enfermar gravemente. Entonces, hay niños que han muerto por el COVID, no es tan común como en los adultos, claro, pero sí se pueden enfermar, sí pueden estar hospitalizados y sabemos que una de las cosas que las vacunas proveen es protección en contra de la hospitalización y la muerte por COVID. Claro, sabemos que hay personas que sí a lo mejor se pusieron la vacuna, se protegieron al 95% con esta vacuna, o por ejemplo, la vacuna de Johnson & Johnson protege al 70%, entonces sí a lo mejor es posible que se enfermen con COVID aún con la vacuna porque, o sea, no es el 100%, ¿no? Pero estas vacunas sí protegen al 100% en contra de hospitalización y muerte por el COVID. Y pienso que ese es un mensaje bien importante que a veces no, no sé, no hablamos suficiente acerca de esto, que lo importante aquí es que las personas que se vacunen están protegidas al 100% en contra de hospitalización y muerte por el COVID. Entonces, bien, bien importante recordar que esa protección, una vez esté disponible para los niños, sí debemos usarla. Totalmente. Hablando de eso, doctora, es tan importante hablar sobre los niños. Sabemos que la vacuna Pfizer ha estado ahorita haciendo ensayos clínicos para los menores de edad. ¿Nos podrían dar alguna actualización sobre cuáles son las edades y más o menos cuánto tiempo se planea que ya las vacunas van a estar listas o aprobadas para que los jóvenes y los niños puedan tomar su vacuna? Claro, claro, cómo no. Bueno, las organizaciones que toman la decisión de aprobar la vacuna, que van a tomar la decisión de aprobar la vacuna de Pfizer para niños, se reúnen el 12 de mayo, o sea, esta semana que entra. Y a partir de ese día ya debemos tener una contestación acerca de si ya la vacuna de Pfizer se le va a empezar a dar a los niños de 12 años en adelante. Sabemos que actualmente la vacuna de Pfizer está aprobada para personas de 16 años en adelante. Entonces, sería incluir estos de 12 a 16. Actualmente lo que se está viendo en los ensayos clínicos con la vacuna de Pfizer es que los niños de 12 en adelante responden muy bien a la vacuna. De hecho, muy pocos han tenido los efectos secundarios que nosotros los adultos, ya más viejitos, nos da. Entonces, sí sabemos que hasta ahora todos los niños que han estado en los ensayos para la vacuna de Pfizer han salido muy bien, no han tenido complicaciones, casi no han tenido efectos secundarios por la vacuna. Entonces, y sí, hasta ahora los ensayos nos demuestran que tienen la misma protección, al 95% que desarrollan los adultos por la vacuna. Entonces, me parece, sí, sí, o sea, en mi opinión, yo creo que sí la aprueben, no sé, veremos a ver lo que dicen. De hecho, la vacuna de Pfizer ya está haciendo ensayos y esperan posiblemente aprobar su vacuna para niños de 2 a 12 años, pero ya sería más en el otoño porque, como saben, se tienen que hacer todos los mismos estudios que se hacen para cualquier otra vacuna. Estas vacunas tienen que pasar por esos mismos, esas mismas expectativas, ¿no? Tienen que pasar por esos mismos estudios. Entonces, tampoco es que están haciendo la vacuna y enviándosela a la comunidad sin estudiarla, ¿no? Los estudios se tienen que hacer según se han hecho para cualquier otra vacuna. Entonces, tenemos que esperar a que pasen por todo ese proceso. Es un proceso bastante fuerte, ¿no? Porque queremos estar seguros de que las vacunas sean seguras, de que sean efectivas. Entonces, pero sí, me parece que ya para el fin de esta semana que entra, los niños de 12 años en adelante se van a poder vacunar con Pfizer. Excelente noticia. Nos parece súper, la verdad. Claro que sí. Sumamente importante, totalmente. Doctora, y con respecto a eso de los niños y de los jóvenes, sabemos que las nuevas indicaciones, y usted que es profesor ahí en Reggie University, nos puede indicar cuáles son, porque también tenemos ahí en el... Hoy día nos está acompañando a través de Zoom, personas también que van a la universidad. ¿Qué tanto es ahora en Colorado? Por ejemplo, sabemos que en muchos estados ya es requerido que los universitarios, los estudiantes, para el nuevo semestre, ¿verdad? Para el siguiente ya tengan la vacuna implementada. Entonces, el consejo sería que ya se estén vacunando, ¿verdad? Para que puedan obtener las dos dosis y dejar pasar las dos semanas, ¿correcto? Absolutamente. Es bien importante planear, ¿no? Con tiempo. Si van a empezar las clases, vamos a decir en agosto, pensar, acordarse que si van a recibir la vacuna de Moderna, por ejemplo, esa segunda dosis se da 28 días después de la primera, entonces hay que esperar esas dos semanas, ¿no? A tener la protección completa. Sabemos que cualquier persona que está en una situación donde van a estar en grupo, como por ejemplo en las universidades, donde ya van a estar en un salón con otras personas, y especialmente, vamos a decir, estudiantes que están en programas de enfermería o de medicina o algo así, donde van a estar en la comunidad, es bien importante que se protejan. Entonces, sí, muchas universidades ya van a requerir la vacuna contra el COVID, tanto como las otras vacunas, ¿no? Contra la influenza y otras enfermedades por el hecho de que cuando las personas se congregan, como en clases, es mayor el riesgo, ¿no? De pasar una infección. Entonces, es para proteger al estudiante, tanto como para proteger a los otros que están con ellos y a cualquier persona en la comunidad con la que esos estudiantes estén en contacto. Entonces, sí pienso que la mayoría de las escuelas van a requerirla. Muy bien, muy importante. Y sabemos que también en el carnet de vacunación, ¿verdad? Esto se va a ir implementando. Están hablando y nos estaban comentando que tal vez de aquí a ocho meses se pueda revisar y ver la necesidad, si hay una tercera dosis, ¿verdad? De refuerzo. Y seguramente va a haber otro refuerzo. Una segunda sería para Johnson & Johnson en aquellas que solamente es una dosis. A lo que vamos es que es muy posible que esto, sí se llegue a implementar nuestro carnet, digamos, en nuestro calendario de inmunización, ¿verdad? Sí, absolutamente. O sea, sabemos que ese ha sido más o menos el proceso con otras infecciones que se han convertido en infecciones endémicas en la comunidad, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que ya sea con el polio, las paperas o la varicela, lo que sea, que estas infecciones, la mejor manera de prevenirlas y de mantener a la comunidad protegida en contra de estas infecciones es de continuar vacunándonos cuando sea necesario para mantener estos niveles de infección lo más bajitos posibles en la comunidad. Entonces, es posible que esto suceda con esta infección del COVID. Todavía estamos aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, sí sabemos que ya vienen algunas vacunas de refuerzo por el hecho de que hay ciertas variantes que se han desarrollado en diferentes lugares en el mundo. Y lo importante es que seguimos haciendo estudios científicos, que seguimos aprendiendo y que ya en algún punto, esperemos, llegaremos a un nivel bajo de infecciones. Y entonces, la cuestión ahí sería mantener ese nivel bajito. Hasta ahora, todavía estamos viendo bastantes muertes y infecciones por el COVID. Ya saben que aquí mismo en nuestro estado, recientemente subieron los niveles de infección. Entonces, sí tenemos que seguir este proceso de aprendizaje acerca del COVID y acerca de las vacunas hasta que nuestra comunidad científica ya entienda mejor cómo prevenir niveles altos de esta infección, de la infección del COVID. Entonces, sí es bien importante saber y pues más o menos creo que tenemos que aceptar el hecho de que sí, esto a lo mejor va a convertirse en una infección endémica en la comunidad. Sí, sumamente importante. Y también enfatizando esto, la necesidad también de seguir haciéndose las pruebas. Y es un poco por ahí, es como que ha quedado esto un poco en desuso, no se dice mucho, pero de vuelta, creo que es sumamente importante y necesario seguir enfatizando la necesidad de hacer las pruebas. ¿Cuándo sería necesario, doctora? Ahora le preguntamos. Estás en mute. Perdón. Perdona, perdona. En términos de hacerse la prueba del COVID, que es lo que me estás preguntando, creo que siempre estos exámenes van a ser necesarios, especialmente en condiciones como si vamos a viajar, ¿no? Donde es difícil, pues, necesariamente corroborar que una persona está vacunada. Una de las preguntas más frecuentes que me hacen cuando estoy haciendo vacunaciones, la gente me pregunta, ¿tienen la tarjetita que le damos donde ya están apuntadas las dosis? Y dicen, ¿puedo usar esto para viajar? Y actualmente todavía se va a necesitar el examen, la prueba del COVID para viajar. Y creo que siempre va a ser importante si desarrolla síntomas y no sabe si es una gripe o si es el COVID o si es la influenza. Qué bueno que tenemos este examen, ¿no? Que podemos hacernos para saber, para tener el diagnóstico de si tenemos COVID o no. Por el hecho de que si nos da COVID, no queremos contagiar a las otras personas. O sea, no queremos estar regando esta infección. Entonces, sí, vamos a quedarnos en casa. Si nos dan síntomas, por favor, quédese en su casa, hágase la prueba. Es bien importante, ¿no? Que continuemos con, ya que tenemos acceso a estos exámenes tan importantes, que sigamos, ¿no?, haciéndonos, usándolos según lo necesitemos. Muy bien. Muchísimas gracias, María. Sumamente importante todas estas indicaciones. Sabemos que hoy día nos está acompañando también a Ana y Natalia. o si quieren ustedes también hacer alguna pregunta, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Claro que sí, Nati. No sé si, así que como entre tarde discuten. Tengo una pregunta. No se escucha bien. ¿Ya me escuchan mejor o no? Es que nunca me escuchan. Hay un poquito mejor. Sí, pues yo quería saber si estas vacunas, ¿saben más o menos cuánto tiempo van a ser gratuitas? ¿O va a haber algún tiempo en el que las van a cobrar? Excelente pregunta. Excelente pregunta, excelente pregunta. Actualmente no hay planes de cobrar por la vacuna. Entonces, me imagino que en algún punto en el futuro, como estábamos hablando acerca de que esta infección en algún punto va a ser endémica en la comunidad y las vacunas simplemente van a estar disponibles en la oficina de su médico según están las vacunas de la influenza y de otras enfermedades. Tal vez es posible que en ese punto decidan que van a cobrar por la vacuna. Pero actualmente, hasta que termine esta pandemia, no hay planes de cobrar dinero por la vacuna. Pero es una pregunta excelente en sí. Gracias. Y pues invitamos a la comunidad, ¿verdad? Ya que son gratis, que el gobierno de los Estados Unidos nos da ese apoyo de que no piden ninguna información de nosotros si somos ciudadanos o no residentes de este país o seguro social o sin seguro social. Es muy importante que aprovechemos todos los lugares de vacunación. Y aquí son algunas de las clínicas que ya tenemos programadas. Ustedes ver, literalmente tenemos clínicas todos los días en diferentes sitios y por diferentes organizaciones. Lo que nos importa el día de hoy es que usted sepa cuál es verdaderamente, es la más cercana o la vacuna de su preferencia, porque gracias a Dios pues tenemos diferentes opciones ahora. Entonces, usted vea, por favor, estas gráficas, vea toda esta información, donde puede usted acercarse a cada uno de ellos, hacer su cita, presentarse para su primera, para su segunda. Y pues esperamos que tenga usted esa oportunidad de vacunarse lo antes posible. No lo deje para después. Entre más pronto se esté vacunando, entre más pronto tenga usted esta protección, más pronto va a poder disfrutar de su familia y sobre todo regresar a una normalidad nueva que usted va a diseñar con su familia, con sus trabajadores, con su negocio. Imagínese cuánto nos hemos detenido de no ir a abrazar a nuestros seres queridos, de no estar juntos en una fiesta. Y pues ahora nos hemos dado cuenta también que hay muchos lugares ya donde se están haciendo desde bailes, pachangas. Yo soy de México y a cada rato ya miro en Facebook, en las diferentes redes sociales que ya la gente está programando que ya viene el Día de las Madres. Por cierto, les mandamos un saludo a todas las madres que nos escuchan y que se la pasen bien, que le digan a sus hijos, a sus familiares que se vacunen, que no la vengan a ver si no le traen la tarjetita de vacunación. Y también sabemos que vienen las primeras comuniones, eventos religiosos, graduaciones y eso es tan importante que usted sepa que entre más protegido esté, más mejor va a poder convivir con su familia, ¿verdad? Vaya que sí y qué tranquilidad que es para la familia, para uno mismo saber que tiene esa protección, sabiendo ya que en tantas partes del mundo, y hablemos de la India y otros países que no tienen estas posibilidades, así que con mayor razón de, por favor, de poder llegarse a alguna de estas clínicas y demás que están ofreciendo todos los días. Sabemos que Vuela, María está trabajando también con Vuela Forgel, que lo está haciendo adelante, tiene muchas clínicas también de vacunación, muchos sitios y lugares que nos gustaría que cada uno de ustedes también nos comentara. María, si nos puedes comentar entonces cuáles son las próximas clínicas y lo que están haciendo también en cuanto a que posiblemente la próxima semana también reciban Pfizer para los niños, ¿verdad? Así es. En las clínicas de Vuela por Salud, Vuela for Health, tenemos este fin de semana, este sábado, que va a ser con la vacuna de Moderna, pero ya la semana que entra nos van a enviar la vacuna de Pfizer en anticipación de que se apruebe para niños de 12 en adelante. Entonces ya pueden llamar a Vuela al teléfono que está ahí en la información que se envió para apuntarse para el próximo fin de semana, aquellos que sean de la edad de 12 en adelante. Sabes que, María, mencionaste algo importante acerca de las familias, que hablen con otras personas acerca de ponerse la vacuna. Y pensé que sería bueno a lo mejor hablar un poquito acerca de cómo platicar con otros acerca de la vacuna, porque sabemos que hay personas que todavía tienen muchas preguntas o dudas o a lo mejor hay ciertos mitos que tienen acerca de la vacuna y no se quieren vacunar. Y es importante entender que no queremos confrontar a las personas así y decirles, no, tú te tienes que poner la vacuna, porque casi siempre eso lo que causa es que la persona se cierre a la idea, ¿no? Entonces, más que nada, lo que debemos hacer es ayudar a la persona a explorar las razones por las que no se está vacunando. Entonces, dejar, escuchar más de lo que hablamos y dejar que ellos nos sigan a nosotros. ¿Cuáles son las razones por las que nos están vacunando? Y entonces, y hacerles preguntas acerca de esto, ¿no? Y porque una vez entendemos, cuando ya entendemos las razones por las que las personas nos están vacunando, entonces sí podemos darle datos que han aprendido aquí en estas pláticas acerca de la vacuna. Y es mejor decirle a una persona, mira, esto es lo que yo sé acerca de las vacunas es esto. Es mejor decir eso que decirle, tú no sabes nada de las vacunas, ¿no? Entonces, mejor decir, mira, lo que yo sé es que las vacunas se han pasado por muchos ensayos científicos y son seguras. Y que ya antes de que las vacunas salieran al público, ya se habían usado en miles de personas y se habían estudiado en miles de personas y que por eso nosotros no somos los que nos están experimentando con nosotros con la vacuna, ¿no? Entonces, mejor usar esa frase de lo que yo sé es esto y no decirle a una persona, pues tú no sabes nada y tú te tienes que poner la vacuna. Entonces, bien importante usar, pues dejarles saber a la persona que está bien que tengan dudas. O sea, es una decisión importante, ¿no? Entonces, está bien. Si la persona todavía no está segura, si todavía no está segura, déjame decirte lo que yo sé y a ver si eso te ayuda a tomar una decisión de alguna manera. Esto es lo que yo he aprendido y esto es lo que yo sé y ya pueden compartir, ¿no? Lo que saben acerca de la vacuna mejor que confrontar a las personas porque a veces si eso causa que se cierren a la discusión, a la conversación y pues ya no tenemos manera de ayudarlos a que exploren razones por las que sí se deben vacunar. Entonces, quería platicar un poquito acerca de eso. Muy, muy cierto. Muy cierto. Totalmente. Y gracias, María. Casualmente, uno de los slides que teníamos con todos los recursos es cómo hablar con nuestras familias, cómo hablar con la comunidad de estos temas y de no confrontar, como bien lo decías, ¿no? Y de pronto también es eso, es hacer la invitación a todos ustedes y a las personas que también tengan la desconfianza o todavía tengan inquietudes de la vacuna. Que para eso son estos espacios comunitarios que hemos abierto. Invitarlos a que vengan, que puedan hablar con los expertos, que cada jueves traemos distintos médicos y expertos para que puedan responder a todas estas inquietudes y preguntas que hay de la comunidad. Sumamente útil. Yo creo que es muy importante seguir informando y educándonos entre todos. Yo tengo otra pregunta. Gracias. Mi papá hace ya varios años atrás se inyectó porque tenía un resfriado muy fuerte y este doctor que le inyectó no le preguntó, pues no le preguntó de sus alergias ni nada. Y lo que le inyectó le causó una parálisis facial muy fuerte y ahora que está esto con la vacuna y dice un papá, pero yo cómo sé que tiene la vacuna. Y si me pasa lo mismo otra vez y está todo indeciso y no sabe. Le digo, pues es que ahí te van a preguntar a qué es alérgico. Y a veces tienen en observación algunos minutos en lo que ven si le hace una reacción o no. Exactamente. Muy buena pregunta. Sabemos actuar. Sí, bueno, primero que nada, sí le van a hacer preguntas. Cuando vaya a vacunarse a todos le deben hacer las preguntas para asegurarnos que la persona sí se puede dar la vacuna. No le van a hacer preguntas acerca de su historial médico, acerca de medicamentos que esté tomando, acerca de reacciones que ha tenido a otras vacunas. Entonces, todas esas preguntas se van a hacer, se le van a hacer a la persona para nosotros asegurarnos que sí es seguro darles la vacuna. Ahora, es bien importante entender que actualmente las reacciones alérgicas que estamos viendo serias con la vacuna del COVID solamente están ocurriendo en personas que han tenido reacciones alérgicas serias a vacunas previas, a otras vacunas, donde hasta ahora lo que entendemos es que lo que estamos viendo es que las personas que tienen reacciones alérgicas por la vacuna del COVID son personas que aparentemente tienen alergias a algún componente de la vacuna. Y por eso le hacemos esa pregunta. No ha tenido una reacción seria a alguna otra vacuna. Ahora, entonces sí le van a hacer esa pregunta. Lo que yo les recomiendo a las personas que tengan dudas así serias porque han tenido alguna complicación o tienen alguna enfermedad muy seria es que tengan una conversación con su médico. Si no tienen un médico de cabecera, vayan a una clínica, apúntense en una clínica para tener una conversación con un médico porque en realidad eso sería lo ideal, ¿no? El hecho de que si ustedes tienen preguntas y preocupaciones por algo serio, debían tomar esa decisión junto con algún médico que ya les ayude a aclarar las cosas y les explique bien la ciencia por la vacuna del COVID. Entonces siempre le voy a recomendar si tiene condiciones serias que se chequee, que chequee con su médico y que tomen esa decisión juntos y ya eso le va a dar a usted muchísima paz cuando se vaya a vacunar, ¿no? Que si se va a vacunar y aunque sí le hagan las preguntas, tiene alergias a esto, lo otro, lo que sea, ya usted va a decir, ya yo hablé con mi doctor y me dijo que sí, que me vacunara, que todo va a estar bien. Entonces sí, eso sería lo que yo les recomendaría, que hablen con su médico. Si no tienen un médico, busquen uno. Hay muchas clínicas en la comunidad donde los doctores hablan español y que le pueden ayudar a aclarar esa decisión. Porque sí, yo entiendo que a veces con ciertas condiciones médicas es difícil tomar esa decisión por sí mismo, por sí solo. Entonces mejor sería que sí, que haga una cita con un médico, se siente, hablen acerca de la vacuna y su historial médico y ya tomen esa decisión. Claro, estaría perfecto, pero es muy difícil, me digo, a veces se siente mal, le digo, vamos a la clínica, ¿no? Para que ellos esperen hasta el último momento ya cuando están muy, muy mal y no les cuesta no obtener información, pero pues no, se cierran. Es parte de los miedos, ¿verdad? Es algo que hemos estado enfrentando. Por lo regular, pues nos ponemos las vacunas cuando somos bebés, no nos preguntan, ¿verdad? Los papás deciden por nosotros de que es algo bueno, nos ponen las vacunas que necesitamos y ya. Pero ya de adultos que tenemos que decidir por nuestras vacunas, ya tenemos más preguntas y dudas y pues me encanta, doctora, que nos pueda aclarar y más que nada darnos esa recomendación, ¿verdad? Para que no estemos perdidos en cuestión de que no, pues así la dejo. No, hay opciones y todo, todo tiene una solución, ¿verdad? Para poder aclarar esas preguntas. Claro. Y acuérdense que actualmente hay muchos doctores que están haciendo citas por, por la computadora, por su teléfono, o sea, entonces, y si usted tiene un familiar que a veces, no sé, se intimida un poco por este proceso de ir al médico, a veces ayuda que usted vaya con ellos, que los ayude más o menos a, los ayuden a navegar ese proceso de a lo mejor hacer una cita por computadora, porque es difícil, ¿no? Un poco complicado, pero sí saber que al establecer cuidado con un médico y tener un médico de cabecera, eso no es solamente para hacer la decisión acerca de la vacuna, ¿no? Sino que eso beneficia la salud total de la persona, porque ya cuando uno tiene un médico que conoce nuestro historial, que conoce nuestra situación, que conoce nuestros medicamentos, cómo reaccionamos a ciertos tratamientos, eso nos ayuda muchísimo, de hecho, nos protege muchísimo, así que, bueno, es bueno tratar y saber que si hay opciones. Sí, qué bueno, totalmente. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti también, María, por darnos siempre este lugar y la plataforma que tan gentilmente siempre nos has brindado. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está acompañando en el día de hoy y recordarles de todas las clínicas que hay, ¿no? Que busquen que si quieren poner, por ejemplo, el teléfono y sacar foto en ese código, los va a llevar a un montón de listas, ¿verdad? A una página web que hemos creado especialmente donde hemos puesto los videos, toda la información que hablamos de los médicos, videos cortitos para que no se cansen, para que tengan el tiempo de poder escucharlos bien, las cosas más importantes, la información de las clínicas, la información que María también nos ha estado dando en el día de hoy y toda la información más actualizada de los números, de los lugares de testing, todo lo que les haga falta con respecto y lo necesario para poder vacunarse. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias María nuevamente, María Milagro y María. Excelente, Pati. Igualmente, muchísimas gracias a toda la comunidad que nos sintoniza cada jueves. Estamos sumamente agradecidos por todo ese trabajo que hacen a diferentes organizaciones para que traigamos esta información para usted, a los médicos, a los profesionales, los estudiantes, los líderes y socios. Muchísimas gracias. Seguimos avanzando. Vamos a estar mejorando nuestra situación poco a poco, pero le pedimos que a usted que sea parte de, que ponga ese granito de arena, ¿no? Que sea parte de la solución y por eso pues cuente con nosotros si hay algo que usted considera que debemos de hacer, algún tema que le, le preocupa, algunas preguntas que usted tenga, siempre siéntase con esa libertad de, de comunicarse con nosotros y preguntarnos para que nosotros podamos buscarle esas respuestas, traerle los, los invitados especiales que le van a poder aclarar sus dudas y dejarlo en una manera más, más feliz, más listo, ¿verdad? Para seguir adelante. Así que muchísimas gracias. Les deseamos que pasen una linda noche a todos y nos, nos vemos el próximo jueves a las cinco y media. Así que que pasen muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Los esperamos el próximo jueves. Gracias. Bye, bye.